bienvenidos en esta oportunidad vamos a compartir los resultados posiciones y los próximos juegos en el mini torneo playing en la nba como podemos observar los bulls de chicago disputaron un partido programado contra los toronto raptor en esta oportunidad los bulls le propinaron una derrota a los raptor 109 por 105 y los bulls de chicago ahora tendrán que medirse ante el miami heat para disputar ese partido y el ganador quedarse con la octava posición de los playoff por la parte negativa los toronto raptor han quedado eliminado de la competencia por otra parte oklahoma thunder se midieron ante los neor lea pelican en esta ocasión los thunder como visitante le propinaron una derrota a los pelican 123 por 118 y los thunder tendrán que medirse ante los minnesota timberville para disputar ese partido y el ganador quedarse con la octava plaza para los playoff 2023 observemos los próximos partidos para este jueves 14 porque el día de hoy no tenemos enfrentamientos como podemos apreciar los bulls de chicago tendrán que medirse ante el miami heat el ganador se queda con la octava posición y el perdedor queda eliminado por otra parte oklahoma thunder tendrá que disputar un partido contra los minnesota timberville el ganador de este partido se queda con la octava posición y el perdedor queda eliminado de la competencia deja en los comentarios con quien te quedas para esta octava posición en el este con chicago bull o con el miami y en el oeste oklahoma thunder o con minnesota timberville déjalo en los comentarios pero antes no olvides suscribirte darle like compartir y dejar tu valioso comentario i